Aproximadamente a las 20 horas del sábado del 9 de febrero, vecinos de la privada Vicente Guerrero, número 84, en Santa María, Zacatepec, alarmados por un incendio en un Zacatán, notificaban a los elementos de seguridad quienes de inmediato acudieron a la auxilio. La preocupación latente de los vecinos, sabedores de la existencia de un polvorín cercano al Zacatán en llamas, era que el fuego alcanzara la bodega de pólvora, provocando una desgracia mayor que lamentar, hechos que no acontecieron. De acuerdo a las declaraciones del comandante Arturo García, este es el primer polvorín que se encuentra en la zona. Señaló que el municipio no es propenso a la pirotecnia, más bien su actividad productiva se centra en la quema del tabique. Él informó que los juegos pirotécnicos utilizados en las fiestas patronales son comprados a poblaciones como San Cristóbal Tepontla y San Sebastián Tepalcatepec, juntas auxiliares del municipio de San Pedro Cholula. Aunque el incendio no pasó a mayores, en la bodega se encontraron 50 kilogramos de pólvora, que presuntamente sería utilizada para la realización de cohetes, coronas y torres de juegos pirotécnicos, utilizados para las fiestas patronales en el municipio y sus comunidades aledañas. Informó además que el descubrimiento fue notificado a la 25 Zona Militar y la Protección Civil Estatal. sin que hasta el momento haya arribado al lugar alguno de estas dependencias a realizar los operativos o los cateos de rigor correspondientes. Para puntual reportó Omayra Manjarres.